Música Nuestro grupo se llama Reta Sur y surge porque habíamos acabado de presentar unos trabajos en el foro y decidimos organizarlo, porque en el foro es cada uno por su parte y ahí como queríamos verdaderamente unirnos porque nos gustaba mucho el bordado, rescatar esa tradición de nuestros abuelitos y es cuando ya todos nos pusimos de acuerdo y el compañero Fran Pino Baños, profesor de parches, nos dijo, bueno pues vamos a formar el grupo y así formamos el grupo en la Casa de la Cultura de Melena del Sur en el año 2001. Éramos más o menos de tres a cuatro personas y nosotros queríamos ampliarlo, que Melena tuviera bastantes compañeras y compañeros dentro de nuestro grupo y así fue surgiendo y Fran nos embulló muchísimo, ahí nos gustó también su forma de trabajar y logramos lo que nosotros verdaderamente queríamos, que esa fuerza que teníamos para abordar y rescatar esa tradición se nos diera y lo logramos. Música Desde ese momento hemos participado en eventos como el Club de la Aguja, en exposiciones de artesanía a nivel municipal, provincial y nacional, en Expocuba, hemos representado a la provincia, antigua provincia Habana, actualmente a provincia de Mayabeque. Porque el grupo no solo incursiona en la técnica del parche, aunque la mayoría de las personas sí se dedican a esta técnica, también se teje, se borda, se hacen muñecos, se trabaja la técnica de la muñequería. Yo soy la mayor del grupo, tengo 71 años ya, pero ellos todos tienen sus iniciativas propias y me las dan, yo las acepto porque están surgiendo. Siempre hay alguien que le aporta a usted algo, o bien una puntada, o bien un diseño, o bien una forma de que también nos relacionamos, nos llevamos muy bien y eso hace también que nos dé, nos alivie muchísimo a nuestra edad. El grupo RETAZUR se ha proyectado hacia la comunidad, se han impartido talleres en otras enseñanzas, se han confeccionado medios de enseñanza para las escuelas, también se ha aportado mucho a la cultura melenera, mediante las exposiciones el público se acerca al arte, al arte que se hace en el territorio. Y se han aportado también trajes para el grupo folclórico, para que otros proyectos que existen en el municipio puedan existir. Nosotros comenzamos teniendo la idea de lo que queremos hacer. Después se hace un boceto, se pinta a la medida que nosotros queramos obtener ese dibujo. De ahí se sacan por parte las plantillas de cada parte, si es una flor, si es lo que sea, de cada parte. Esos retazos de tela los tenemos de la casa, de pedazos que no se usan. Y así vamos combinando colores, diseño, y se obtiene el diseño que nosotros queramos. Me integré al grupo por parte de mi compañera, que es este grupo. Al principio no me gustaba, tenía complejo. Aquí las compañeras me enseñaron a crear mis propios trabajos, mis propios diseños. Yo soy instructor de artes plásticas y este trabajo me ha servido para que los niños se motiven y no dejen perder estas tradiciones. Cada vez que montamos una exposición, todo el mundo viene, todo el mundo es preocupado porque se pongan las exposiciones de Retrasur para ir a ver. Esto ha motivado y ha llamado al pueblo a incorporarse, a venir a ver las exposiciones que hemos montado. Creo que es un pueblo de muy poca actividad y creo que esto es una actividad más. Queremos nosotros llevado al pueblo de Melena del Sur y ahí estamos trabajando en base a eso. Retrasur es un proyecto que le ha dado una identidad melena. Nos ha identificado, no solo en la provincia de Mayaveque, en la antigua provincia de Habana, nos ha identificado en todo el país. Fuimos uno de los primeros grupos en fundarse que practicara la técnica del pache y ha aportado mucho a nuestra cultura melenera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!